Lectura, Julián, de lo sucedido, un avance fenomenal, maniobras como aquella para con el propio Cristian Edesma, ¿qué podemos decir? Una lástima, la verdad, cómo terminan las cosas, porque se había hecho una gran carrera, habíamos avanzado mucho. Tuve que ir a buscar la carrera porque me sirven los puntos, le quitaba la posibilidad de ganar a Di Palma también, que no ha ganado, y bueno, era importante, valía la pena arriesgar. Entiendo que Josito no respeta mi lugar en la maniobra, voy por adentro, cuida bien la cuerda, y cuando voy por afuera, me empieza a llevar, a llevar, a llevar, hasta que no tengo más lugar, y después la curva a la izquierda no tengo dónde ir, o sea, me llevó tan a la tierra que lo único que hice fue frenar, él vino como si no estuviese mi auto y se chocan. Es una lástima que termine así. ¿Frenó demasiado en aquel lugar cuidando la posición? No, él puede frenar todo lo que quiera y yo lo tengo que pasar por los costados, pero cuando él decide ir a la cuerda, yo decido ir por afuera y ahí tiene que respetar mi lugar, y no lo respeta, me empieza a llevar, a llevar, a llevar, hasta una parte que no se transita nunca, donde está pintado todo de rojo, y ya ahí ya es inevitable para mí la maniobra, o sea, quedo sin radio a la izquierda y encima él viene sobre mi auto, como si no estuviese mi auto ahí, entonces es una lástima. Una lástima porque se perjudican los dos finalmente y se llevan cero puntos. Sí, 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 me duelen los puntos, era una buena carrera pensando en el campeonato, si la ganábamos ni hablar, y si salíamos segundo también era muy bueno. Gracias, Julián. Gracias. Me gustaría escucharte, aunque entiendo que debes tener toda la desazón del mundo, ¿no? Le pido un segundito, no se ha sacado el casco. Obviamente con el grado de amargura e impotencia de lo que ha sucedido. Bronca, impotencia, ¿qué es lo que sentís? Nada, cuesta mucho venir a correr y estaba muy cerca de la victoria. Me pegan de atrás, me giro, quedo mal posicionado. La verdad que muy triste. Como que, bien, lo dejamos, nos pide él mismo que lo dejemos, cuesta mucho venir a correr.